Bien, pruebas a aprender. Hablamos con el Ministro de Educación de la Provincia del Chaco, también con jóvenes, con alumnos de distintos establecimientos educativos, de quinto año para las escuelas secundarias y para las escuelas técnicas de sexto año, sobre estas pruebas a aprender que se van a realizar próximamente. Seguimos a nivel nacional y a nivel provincial con una segunda etapa de instrumentos de evaluación, de operativos, en este caso, el Aprender. Ya concretamos hace unas semanas el PISA, que tiene una dimensión internacional, y hoy vamos a hacer lo propio con el nivel secundario. En este caso, los quintos de las escuelas de educación secundaria, los sextos de las técnicas, en una evaluación de carácter sensual, quiere decir todos los quintos, todos los sextos participan de todos los niveles, de todos los tipos de gestión. Más o menos unos 19.000 estudiantes están comprendidos en el operativo, que evalúa áreas centrales sobre lengua matemática en este nivel. Esta prueba tiene una segunda etapa, allá por el mes de noviembre, donde completamos el esquema con el sexto grado de la primaria. Es de carácter nacional. Y se completa el 27 de octubre con el dispositivo de evaluación chaqueño, que es el tercer operativo que vamos a hacer en la provincia. Un anhelo de muchos años que teníamos de poder instalar un operativo propio para completar así la mirada que necesitamos sobre nuestro sistema. Personalmente me costó matemáticas, aunque me había preparado ya hace una semana. El colegio te venía comentando lo que iba a ser más o menos la evaluación y nos daban ejercicios de pruebas. Y personalmente me costó, pero ya estaba más o menos preparada para lo que venía. Mentalizada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y para mí supongo que me fue bien. Tipo, ya sabía un poco de lo que iban a tomar porque nos habían hecho como examen de prueba y de ahí fuimos completando ejercicios, controlábamos en clase y dentro de todo creo que fue bien. No hubo ninguna... bueno, sí hubo un poco de complicaciones, pero no tantas como creía que iban a ser. Estuvo buena la prueba. Creo que tocó varios temas para que puedan saber nuestro nivel académico de quinto año. ¿Vos tuviste alguna dificultad? ¿Fue más difícil de lo que esperabas? No tuve muchas dificultades porque me pareció que era un poco más de racionalismo. Era un poco de razonar y la matemática, sí, era un poco de cálculos. ¿Cómo fueron las preparaciones? Nos hacían hacer ejercicios durante toda la semana de matemáticas y de lengua, trabajos prácticos. ¿Vos creés que esto realmente ayuda para conocer el nivel académico? Yo creo que sí porque está muy bajo el nivel académico de todos los colegios, de todo el país. Nos estábamos preparando hace una semana atrás capaz, haciendo ejercicios y todo eso. ¿Le costó más lengua o matemática? Lengua, lengua es algo más difícil. ¿Qué pensás acerca del nivel educativo de tu país? Que en este momento está muy bajo, es muy distinto a lo que eran años anteriores. ¿Crees que los resultados de estas pruebas van a ser más complicados o menos positivos que los anteriores? Sí, van a ser menos positivos, creo yo. Pruebas a aprender, pero ahora en Presidencia Roque Sáenz Peña, allí participaron alumnos de 28 instituciones educativas. En toda la República Argentina se realizó el operativo Aprender para los alumnos de las escuelas secundarias, urbanas, rurales, privadas y de gestión social. Nosotros en la regional tenemos 28 escuelas secundarias con sus anexos y como el clima se dio para que puedan asistir los alumnos, se realizó en forma normal la evaluación en el operativo Aprender en Presidencia Roque Sáenz Peña. Aproximadamente fueron evaluados el 80% de la matrícula total. El correo argentino nos trajo las cajas, hoy ya las devolvemos. El rol de los directores es hacer devedores, venir a retirar las cajas, entregarnos nuevamente las cajas con todos los porcentajes y las cantidades de alumnos que fueron evaluados efectivamente. Se desarrolló con total normalidad, gracias a Dios. Todas las escuelas fueron evaluadas. Y bueno, ya estamos en el proceso de finalización para que el correo haga el repliegue de las cajas. O sea que tienen que venir a buscar. Se evaluaron los contenidos de lengua y matemática. Previamente a esto nosotros tuvimos una capacitación en la cual se le proporcionaba a los directores y a los docentes, a los profesores de lengua y matemática, ítems liberados. ¿Qué significa eso? Es un material para que los alumnos practiquen antes de la evaluación. Uno de los objetivos principales es recabar información de cómo están los chicos. Tengamos en cuenta que venimos de pospandemia, de dos años casi de aislamiento, de muchas dificultades. Y bueno, esto va a servir para recabar información y tomar decisiones. Y bueno, a futuro, para ver qué tipo de políticas educativas son acordes para llevar a cabo, para revertir si hay que revertir la situación de los chicos.